Hola, ¿cómo están? ¡Hey! Hoy no va a ser detrás de la pantalla, pero casi parecido Pelis, 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 pelis Pelis como siempre Ya hicimos videos sobre cosas de Netflix Siempre ponemos ese video de Netflix, cosas de DJs que hay Hay unos cuantos, lo vamos a dejar a ver en la descripción O cuando termine el video este Pero hoy vamos a estar con... ¿Qué serie, Gonzalo? Turn Up Charlie Una serie muy particular, es decir, del señor Idris Elba Que aporta un poco de su experiencia Pero después de la presentación, y antes que todo, suscribanse al canal Ya saben lo que tienen que hacer Suscríbanse a la campanita, todo eso y compartan el video Bueno, normalmente estamos en esto que se llama Recomendando Netflix Vamos a hablar de Netflix Y estuvimos bichando una serie Película de series con DJs Exactamente Miramos la serie de... Obviamente no vamos a contar el final ni nada de eso Pero miramos la serie de Idris Elba Que obviamente produce Y a veces algún capítulo que otro escribe Exactamente Que bueno, que trata sobre un DJ de los 80 Un DJ, un DJ Exactamente, que ha tenido un gran éxito en los 90 Pero después va declinando en popularidad Hasta que bueno, se encuentra con que No tiene con que pagar las cuentas Básicamente vive con la tía Vive con la tía La tarde Con mucha gente Bueno, obviamente gente que vive con él En sí, un amigo que también está ahí viendo Que es un promoter Que es un promoter Y el que está, que nunca lo mueve a ningún lado Así que le abre una mano, nada más está ahí Y bueno, y en un momento se encuentra Con un amigo de él Que justo está casado con una DJ Y productora muy famosa en ese momento Exactamente Entonces que es la chica Se encuentra con Peter Peravo Que si nunca vieron Coyote Ugly La chica rubia Jersey Así que bueno Muy buena Yo vi con Jote Ugly Y me pareció muy divertido Tiene el tema Disney Así que bueno Ella es la chica Obviamente tiene una niña Y bueno Esta niña Que está como muy en el mundo de electrónicos Que le consigue fechas Le consigue fechas Exactamente Él es el niñero Va de niñero Va de niñero Y en el canje está Poder usar Obviamente Los conocimientos de esta gente Para él nuevamente Subir Exactamente Lo que le permitieron Poder usar el estudio De este trabajo Exactamente Así que Hay muchas sorpresas Al contrario de que otras series Que se han dicho O películas que se han dicho Se filmado en Ibiza Se filmen en Croacia Es verdad Esta por lo menos Se gastaron unas libras esterlinas Ahora que pueden Mientras puedan Antes del Brexit Y se fueron a hacer unas tomas en Ibiza Realmente Es verdad se ve lindo El Blue Marlin se ve lindo O sea Van al lugar este de Pachá Que es como un cabaret Que no me acuerdo como se llama Ajá Sí Van a este lugar De Pachá secundario Que El club de tallos Es el destino de Ibiza Pero no me acuerdo si era ese No, no Es que no me acuerdo Van a ese club Para ver si él puede obtener una fecha Así que lo van a ver El club está bárbaro Sí Muy buenas tomas En sí La van a notar un poco Media como que Demoran a arrancar Pero Ni vemos el tercer capítulo Ya arranca Y arranca muy bien Es muy divertida También son capítulos cortos O sea No es una cosa O una serie que tenga Capítulos de relleno Son 8 capítulos realmente De 30 minutos De unos 30 a 35 minutos De duración Está muy bien escrita O sea Las vueltas de Torque También están lindas La verdad que está muy buena Muy buen entretenimiento Para que también Si no sos DJ Entiendas un poquito De cómo funciona el negocio Hay mucha información Ahí está Hay mucha información Está muy bien explicado Y aparte Edric Selva comentó Que agregó obviamente Porque Edric Selva Aparte de ser actor Y que lo hayan visto En Prometeo Que lo hayan visto En American Gunster Y muchísimas cosas más En películas de superhéroes En Thor En Thor También Por eso A Mende todo eso Él es cantante Y es DJ Y es DJ Y es productor Y es productor Ha editado Vamos a ser un serie De Edric Selva Pero está Hay alguna gente Bastante famosa Así que Les recomendamos esta serie Que es cortita No se confirma todavía En la segunda temporada Pero Bueno Salió hace Hace unas semanas Salió hace unas semanas Netflix Como produce ese tipo de cosas Demora un tiempo Así que bueno Les recomendamos Espero que les guste Y nos vemos en el próximo Recomendando películas Exactamente A ver quién saca Una nueva película Sí Pero por lo menos Que sentís yo De verdad Que esto está bueno Eso es bueno Nos vemos Que pasen bien En la próxima recomendación Bye bye Suscribíos al canal Sí, suscríos a nosotros Que no hayan perdido Que no hayan perdido Que no hayan perdido